Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de Noticias LPG desde la sala de redacción de la prensa de África. Estas son las noticias más importantes de este jueves. Comenzamos. El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo que Nayib Bukele pretende intimidar a la encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, Jean Mains. Esto se da luego que la encargada de negocios estadounidense mencionara en una entrevista diversas acciones del gobierno de Bukele, que mantienen en declive la democracia en El Salvador. Bukele mostró su descontento mediante un tuit, que fue catalogado por Vivanco como una analogía infantil y que el presidente salvadoreño considera que el país es su propiedad privada. Actualmente, Estados Unidos y El Salvador mantienen una relación tensa por recientes vinculaciones de actos de corrupción en los círculos de funcionarios cercanos a Bukele. El juez de instrucción Jorge Alberto Guzmán, quien veía el caso de la masacre en el Mozote y lugares aledaños, anunció que deja su cargo a partir del 26 de septiembre. De acuerdo a un comunicado publicado este jueves 23, Guzmán pidió a la Corte Suprema de Justicia rectificar el error y declarar inconstitucional la reforma a la ley de la carrera judicial. A pesar que Guzmán entraba en una excepción por llevar un caso de relevancia histórica y precedente a la reparación de víctimas de crímenes de lesa humanidad, decidió dejar su cargo antes de apegarse a un decreto que consideró inconstitucional. La única institución del órgano judicial que estaba libre del control del oficialismo fue tomada mediante votación de la Asamblea Legislativa, en la cual se escogió a los nuevos miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, la entidad encargada de capacitar, seleccionar y proponer jueces ante la Corte Suprema de Justicia. Según el especialista y director ejecutivo de Acción Ciudadana, el Consejo estará influenciado por el órgano ejecutivo, y es el movimiento que cierra el ciclo de control del presidente de la República, Nayib Bukele, para el órgano judicial, porque al tener influencia sobre los concejales recién nombrados, podrá nombrar a un tercio de los jueces de la República. El discurso pregrabado del presidente salvadoreño Nayib Bukele fue transmitido este jueves 23 de septiembre ante la Organización de las Naciones Unidas. En alrededor de siete minutos, Bukele centró su discurso en hablar de la crisis en los diferentes momentos de la historia salvadoreña, pero sin mencionar las diversas problemáticas actuales que aquejan a El Salvador, tras dos años de haber asumido la presidencia. Con gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG.